Bueno, en primer lugar, se ha demostrado que el de la ley del sí es sí, hemos pasado de la ley del no al sí. Es decir, que todo lo que era no, ahora mismo su sí, es verdad, y además lo ha reconocido el republicanismo catalán. En segundo lugar, yo creo que cada partido político tiene marcada su agenda para el año que viene. Vamos a ver, yo creo que en un momento determinado, si fueran medianamente sensatos, pero por un tema de pragmatismo y posibilismo romperán para intentar presentarse a las elecciones autonómicas y locales, cada uno por separado, porque no tiene sentido ya que el independentismo catalán se enfrente a unas elecciones junto al Partido Socialista. Tiene que tensar la cuerda, si no es que no tiene sentido. Veremos alguna foto gloriosa el año que viene. Veremos a Puigdemont en una carretera llegando por Francia, por la frontera. El año que viene es dentro de un mes. Secundados por mil coches con banderas independentistas. Eso lo vamos a ver desde luego. Se va a ver un festival que además al PSC le va a gustar ese festival. Ya Illa hoy ha venido a insinuar de una manera un tanto latente que no es contrario, sino que al contrario. Está a favor de ciertas consultas, por lo tanto, yo creo que el año que viene no va a ser el año de las consultas, sino que será probablemente dentro de un año y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!